En un día como hoy, en el año 1519, el conquistador Hernán Cortés desembarca en las costas de México. Con fecha de hoy, pero en el año 1691, en Colombia, la ciudad de Cartago es trasladada al lugar donde se encuentra en la actualidad. En el año 1910, muere en Nueva York el escritor y humorista estadounidense Mark Twain. En el año 1960, en Brasil, se funda Brasilia, actual capital del país. Y en el año 1993, muere el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas. Y no solamente interesante, de la última nota sobre Mario Moreno Cantinflas, pues fue uno de los grandes y sigue siendo un ícono no solamente para México, sino para Latinoamérica. Sin embargo, lo que ha dado tristeza después de la muerte de Mario Moreno Cantinflas es como su familia. Se dividió y nunca llegaron a un acuerdo sobre lo que era el legado de Mario Moreno Cantinflas, que no les pertenecía a ellos, sino al pueblo de México y también, por qué no, a toda la humanidad, porque íconos como Mario Moreno Cantinflas nacen una sola vez en la vida. Ahora sí, señores, continuamos con más y nos dirigimos ahora a nuestros estudios en Orlando, donde se encuentra ya el alcalde de esta bella ciudad, Buddy Dyer. Adelante, muchachos. Good morning, mis latinos. Les saluda a Realiz Martínez y espero que estén pasando un espectacular día. Bueno, luego de varias semanas, incluso hasta meses, finalmente, el honorable alcalde de aquí de la ciudad de Orlando aceptó nuestra humilde invitación para venir aquí a la estación de MiraTV y compartir con nosotros. Así que le vamos a dar una grandiosa bienvenida en el día de hoy al honorable Buddy Dyer. Welcome, Buddy Dyer, to our TV station here in MiraTV. Thank you so much. I'm so happy to be here. I appreciate your time. I know your agenda is super tight, but we're going to have a fun time today. I'm looking forward to it. Super. I am going to do the questions in Spanish so our viewers can know what we're talking about, and then I'm going to do it in English. Okay. That sounds good. That sounds good. Okay, great. Bueno, amigos televidentes, vamos a hacer la entrevista en español y en inglés para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando en el día de hoy. Primera pregunta que le voy a hacer al alcalde es que vamos a hablar sobre unos programas importantes que se están llevando a cabo en el municipio y que de alguna forma u otra los hispanos tienen un sitial muy importante. Buddy Dyer, I do have, or I understand that the city of Orlando has a volunteer program that Hispanics are getting involved with. Can you tell me about it? Well, we've actually got a lot of different volunteer programs to be involved in. Let's start with our city boards. So we have really been emphasizing increasing the Latino participation in city boards. And we've increased that probably by six or eight percent since I've been mayor, but it does not equate to the percentage of Latinos that are in the city. Which is much more. Anybody that would like to participate on municipal planning or BZA or historic preservation or code enforcement board, I would invite them to go on cityoforlando.net and look for an application. And then we have so many other things. We have the Latino Police Academy, which will be holding this fall. We just had a Latino media roundtable for public safety. Okay. We have, let's see, the OLA office, which is probably unique to our community. There's not too many other cities that have an office that is specifically set for welcoming Latinos to our community and connecting them with services and an understanding of how the government works and where to get services in your community. So we have a lot to offer for Latinos here. El alcalde nos acaba de comentar que contamos con una organización que se llama OLA, ¿verdad? Y que dentro de la organización tenemos la oportunidad de los latinos de recibir información a través del gobierno de Orlando. De la misma forma también nos habló sobre el programa voluntario donde podemos accesar una página web y podemos tener la oportunidad de poder ver qué alternativas nosotros le podemos brindar a la ciudad y envolvernos precisamente en todos los programas. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el recién inaugurado Citrus Bowl, mis amigos televidentes, que esto ha sido una emoción grandísima porque precisamente el pasado 8 de marzo, más de 72 fanáticos pudieron presenciar un juego tremendo donde atletas hispanos tuvieron la oportunidad de estar allí y incluso el brasileño caca. Citrus Bowl. I got the caca part. You got it. You got it. It's been awesome. It has been awesome. More than 62,000 fans have been able to go to the Citrus Bowl. Should I keep my answers a little shorter so that you can translate them? I felt bad. I realized how long that answer was. Don't worry about it. No. We'll do that. So Orlando City Soccer has exceeded all expectations. They're the 21st team to join the MLS and they have been more successful than any other MLS team in their first six games in terms of attendance and even performance. So the first game was held in the Citrus Bowl on a Sunday night. And we actually had events going on at the Amway Center, the Performing Arts Center, and the Citrus Bowl. At the same time. All at the same time. So we had a magic game, a ballet performance, and Orlando City's first game that attracted 62,000 fans. Wow. Full house. It was broadcast to 300 different countries in 100 different languages. We had Hispanic athletes there also. Oh, well, I would say more than half the team is probably made up of Latino athletes and most of the starters, quite honestly. And then, of course, Kaká is the most famous of them all. I think I saw the other day that between his various social media sites, he has like 70 million followers. Look at that. Yes. Kobe and LeBron. All together. All together. That's exactly right. Absolutely. Me acabo de compartir lo emocionado que ha estado el alcalde con este juego que se realizó recientemente, porque espontáneamente, a la misma vez, también el recién inaugurado Dr. Phillips Center's Performing Arts, también tuvo unos espectáculos durante esa noche. Así que la ciudad de Orlando está de pláceme. Así que continuamos, mis amigos, hacemos una breve pausa y regresamos ya mismito. Quédense con nosotros a través de Buenos Días Latino. Muchísimas gracias, Oriali. Óyeme, la verdad que la ciudad de Orlando está de pláceme en estos momentos, tantas cosas interesantes que están ocurriendo. Y qué bueno que el alcalde y la ciudad y el ayuntamiento tiene oportunidades para que todos nos involucremos, todos los latinos que vivimos en la Florida Central, los que vivimos aquí en Tampa, los que vivimos en Orlando, involucrarnos en lo que está pasando y hacer sentir nuestras voces, nuestras inquietudes, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué bueno que hay oportunidades, si hay diferentes agencias que están dispuestas a escuchar lo que estamos necesitando, lo que queremos en la ciudad donde vivimos. Así que enhorabuena para el alcalde, gracias, Oriali, por esa interesantísima entrevista. Y ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más de Buenos Días Latino y estaremos comentando las noticias relevantes de los periódicos locales, nacionales e internacionales, con Clarita y Emilio. No se vayan. ¡Suscríbete al canal!